¿A quién no le gusta comer legumbres? ¿A quién no le gusta comer cacahuates, soya? La legumbre está satanizada y por algunos nutriólogos está demasiado querida. A mí la legumbre me gusta porque es una combinación de proteínas, carbohidratos y en algunos casos grasas. Así que no las elimines. Lo que tienes que hacer es saber cómo combinar las legumbres y comerlas en horarios adecuados. Por ejemplo, la soya es una proteína excelente, pero hay que tener mucho cuidado con la cantidad de veces al día. Mi consejo respecto a la soya es consume soya dos o máximo tres veces a la semana en diferentes estados. Puede ser la soya dentro de tu ensalada o hay proteínas de soya. No te pasará nada si tomas dos o tres veces a la semana y eres hombre en el caso de la soya. Pero no conviertas a la soya como parte de tu vida. Vamos a hablar de los cacahuates, otra legumbre. Los cacahuates sin remojar, por supuesto no cocinados, que no sean japoneses, son excelentes aliados porque tienen proteínas. Pero el exceso de esa grasa puede no ser tan beneficiosa y en el caso del sistema digestivo cuesta digerir los cacahuates. Yo recomiendo que lo hagas como parte de tu snack y no como parte de tu comida o proteína. Entonces, las legumbres son excelentes, no deben ser satanizadas y escógelas en los momentos adecuados que lo necesites. Soy Diego Di Marco y esto es Ponte Fit Ahora.